Buenos días, hacemos entrega de este pequeño lote de libros a los usuarios y usuarias que han utilizado el préstamo con más números de préstamo en el año. Se celebra el día de la lectura en Andalucía y la biblioteca ha querido tener un detalle con sus usuarios más activos. Con lo cual, te hago entrega de este pequeño lote de libros que esperamos que te guste. Muchas gracias por seguir desde chiquitito hasta ahora utilizando la biblioteca. Gracias.